Hola, muy buenas tardes, tu nombre por favor. Samuel Sebastián y soy piloto de grupo 2 por la escudería BGR. Así es, oye este, bueno con Vanito R ya sabemos que es garantía de que terminen sus coches, pero platícame, ¿cuántas veces has corrido aquí en Oaxaca? Afortunadamente dos, la vez pasada nos fue muy 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 bien, Oaxaca me debe ahí un par de derrapones que di, entonces esta vez planeo hacerlo todo limpio y ahorita estamos esperando el primer lugar junto con los jugudos. Ah, vas jugudos, ah perfecto. Entonces pues esperamos sumar puntos y ojalá este año sea el año para ser campeones. Oye dime una cosa, el rally de Oaxaca a mucha gente le gusta, ¿es por la gente, la pasión o ya de por sí es un rally que todo el mundo quiere correr? Es por Oaxaca, es por Oaxaca porque vienes, ves amigos, vas a comer muy bien, te van a atender excelente y los caminos están increíbles, correr junto a los agaves, bajarte del coche y comer unos molotes de plátano, en ningún lado, en ningún lado. Oye. Sí, y la salida en Santo Domingo, espectacular. Fíjate que yo estoy pensando que este rally, el día de hoy, vienen muchos pilotos en diferentes categorías muy buenos, no siempre se da y te toca correr con ellos. No, no, traemos muy buena competencia, ahorita de grupo nos traemos ocho coches, son ocho coches, entonces va a haber competencia, va a estar reñido y los coches punteros, los coches grandes, traen unos aviones. Así es. Está Andriviño, está Benito, está todos los kodas. Oye, pero el día de mañana, vas a decir, ya corrí un rally con Benito, con Triviño, con este, con todos ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Es bonito, ¿no? Perfecto, pues te felicito, amigos, espero que te diviertas. Que se logre el primer lugar. Que termines la carrera. Te deseo lo mejor. Muchas gracias. Muchas gracias.